Mi visión parte sobre todo desde la innovación y el uso de las metodologías emergentes. Yo empecé un poco por el uso de los dispositivos móviles en el aula y he terminado aterrizando en la gamificación y yo creo que mi visión va para el punto de vista del no perder el movimiento, que una de las críticas hacia el uso de las nuevas tecnologías es el estatismo del alumnado y el aislamiento y yo precisamente desde mi materia uso las tecnologías para todo lo contrario y es el propiciar movimiento, que exista movimiento y fomentar el desarrollo de las habilidades y las competencias sociales y cívicas.